Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a Inazuma Eleven y bueno chicos continuamos por aquí después del episodio de ayer en el cual empezamos el partido contra el Ocult que tiene muy pero que muy mala pinta eh empezamos ganando fácil el minuto oncho gol de Axel y tal y cual pero uff después nos empataron y de una manera bastante rara porque nuestro cuerpo se congeló una cosa super extraña pero es lo que es así que nada chicos hoy empezamos la segunda parte y probablemente hagamos más que jugar este partido así que sin más dilación Axel y Kevin están peleados entre sí pero está bien porque bueno así marcan más goles y eso para el equipo le viene fenomenal así que guay del Paraguay en fin vamos para allá y continuamos empezamos que pasa esto no es nada temece el bloqueo espectral bloqueo espectral eh otra vez en serio cago en la cona cerrad los ojos no les miréis que y por qué no Axel estamos de mitad un partido ¿estás intentando destacar otra vez? ¿estás intentando? perdón no Axel debe de haber tenido alguna idea hagamos lo que dice mmm vaya ya puedo moverme he recuperado toda la movilidad ¿pero qué? lo sospechaba el bloqueo espectral funciona mediante hipnosis los jugadores envían mensajes subliminales con movimientos extraños ¿hipnosis? ¿has estado observando sus movimientos todo este rato para descubrirlo? mmm Axel no se te escapa una incluso en medio de un partido estás atento a todo no como yo mmm ¿qué puedo hacer? solo tengo el remate dragón pero ya veréis el remate dragón nos dará la victoria ¡sí! ¡iniciemos la ofensiva! ¡uah! 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 ¿no habéis descubierto? ¿nos habéis descubierto? pues tenemos más ases en la manga o sea que tienen más todavía pues venga vamos para allá chicos vamos a intentar marcar el segundo gol vamos Axel segada dale duro ahí está perfecto Axel perfecto vámonos vamos a esquivar a ver si con suerte puedes venga no has podido maldita sea ¡uh! ¡falta! ¡hombre! este árbitro me cae bien no como el de Idazuma y le vengo que me cae ya como el orto vale pues vamos a abrir banda por aquí perfecto venga Axel vamos Axel ¡hombre! ¡vámonos! ahí está tiro fuerte y esto debería ser gol esto debería ser gol dime que sí por dios dime que sí dime que sí dime que sí no ¡buah! ¡cuchillas Regina! ¡lo va a parar! ¡lo va a parar seguro! efectivamente joder ha partido el balón en dos ¡cona! ¡le ha cortado! ¡ah! le he pegado mal al balón ¡sí Axel! ¡sí! un tilo ¡ah! ¡jajaja! un tilo así no puede entrar ¡jajaja! ¿qué cojones es esto tío? ¿qué me estás comentando? ¡eh! ¿qué estás esperando? ¡rápido! ¡pasadme el balón! ¡joder! ¡qué pesado! ¡Kevin! ¡eh! ¡eres muy pesado! venga va llévatela llévatela ¡hombre! ¡hombre que se la ha llevado! ¡vamos! ahora marca gol ¿te imaginas? no marca gol no pues venga más para atrás vamos persiona Axel eh venga carga vamos que bien tú puedes dime que sí dime que sí dime que sí ¡hombre! ¡vamos! esto debe ser gol esto sí debe ser gol ¡chúpate esa Eva mi remate dragón! ¡vámonos! la fuerza de Kevin ha aumentado que viene a recuperar todos sus petes ok pues venga remate dragón y esto debería ser golazo de gol ¡remate dragón! ¡vámonos! ¡vamos! 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 ¡vaya! lo siento ¿what? ¿espiral de distorsión? ¿what? the fuck la ha parado tío me cago en la cona ¿qué ha pasado? vuestro tiro de aficionados no podrá atravesar la espiral de distorsión solo sois unos pardillos tengo que hacer algo con mi remate dragón porque si no... ¡Kevin! ¿eh? ya te dije que no tienes por qué arreglarlo todo tú solo tienes razón tengo que calmarme y pensar en algo mi último tiro no ha atravesado sus defensas necesitamos algo más potente ya lo tengo Mark tenías razón si no puedes conseguirlo tú solo hácelo con la ayuda de un amigo Axel quiero hablar contigo de algo escúchame ¿qué? ¿hablas en serio? ¿de qué cuchichean? ¿estarán pensando en salir corriendo? lo digo muy en serio es la única forma ven conmigo Axel quizá funcione tira a tu primero y trataré de coordinarme contigo vamos para allá vamos a muerte presión, presión, equipo pobre venga, venga vamos Sam vamos Sam cona joder en serio a ver vamos si estuviese Arian en el medio sería todo mucho más sencillito venga va vamos Kevin venga haz un rebasar dime que sí, dime que sí Kevin, dime que sí gravedad en serio en serio no dios me ha recordado eso a no sé qué pero me ha recordado a un juego tío al Kingdom Hearts quizá no sé pero me ha recordado algo vale cuidado, cuidado, cuidado segada, vamos tot minuto 19 el tiempo pasa el tiempo pasa chicos hay que hacernos lo que viene siendo ya de ya tío, minuto 20 ¿a dónde vamos? tú, 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 tú verás como al final no lo hago va, va, va chicos, va me cago en la cona va, va presión presión vamos rebasa, dime que sí Kevin, dime que sí en serio otra gravedad en serio me cago en toda la cona en toda la maldita cona segada vamos Max vamos Max perfecto vale vamos en serio vamos Kevin vamos Kevin vale venga fuera de juego no me lo puedo puto creer fuera de juego tío venga ya hombre me rayo me rayo segada vamos Kevin ahora sí, ahora sí, ahora sí es tu momento de esbabafón vamos Kevin vamos Kevin ahora sí sígueme Axel perfecto lo mismo digo hagáis lo que hagáis vais a perder vuestro equipillo no podrá con la espiral de distorsión vamos allá lo llamaremos tornado dragón wow la fuerza de Kevin ha aumentado Kevin ha recuperado vale, esto es perfecto pues venga tornado dragón vámonos vámonos ahí está tiro de Kevin y ahora tiro de de Axel lo cual está muy pero que muy bien esto sí tiene que ser gol dime que sí como lo paré me voy a rayar me voy a rayar bastante no, ahí está golazo golazo 2 a 1 vámonos Axel y Kevin encima vaya parejita encima minuto 30 o sea casi casi palmo el partido me estaría cagando en toda la cona ahora mismo o nada pues sale perfecto hemos ganado en teoría sí vamos a ver rápido esto por dios odio verlo en serio cona gracias continuar partido increíble como han podido atravesar la espiral de distorsión de donde han sacado tanta fuerza ya puedes darme las gracias por ese magnífico pase Axel no ha estado mal gracias chicos ha sido increíble cuando habéis practicado esa técnica el tornado dragón es impresionante Kevin Axel como lo habéis hecho ahora empieza lo bueno a por todas chicos vale bueno vamos ya ha acabado el partido así que la verdad es que no puedo hacer nada más pero bueno por lo menos hemos sacado adelante el partido que eso creo que está bastante bien continuamos y fin del partido justo eh justo justo además muy justo ahí está victoria hemos ganado viva hombre no me lo creo lo de que ganasteis el arroyo en la academia por méritos propis ¿era verdad? la verdad es que no la verdad es que no fue verdad ganamos pero no fue por méritos nuestros sinceramente fue gracias a Jude que dijo que bueno ya basta no quiero jugar más y punto en fin cuatro tiros ellos cero tres técnicas ellos cero tiros y han marcado un gol bravo bravo lo ocult la verdad es que increíble y un montón de experiencia te deduzco ¿verdad? ahí está wow nivel 13 bueno tampoco me ha dado no me ha dado mucho nivel la verdad pero bueno que este nivel 14 todos está bastante bastante bien vale Kevin lo has logrado Axel ha sido increíble los dos sois tremendos ¿qué os ha parecido mi remate dragón combinado con el tornado de fuego? la verdad es que ha sido muy bueno eh Axel quieres jugar al fútbol ¿no? si es lo que deseas puedes unirte a nuestro equipo pero que yo sigo siendo el delantero hostia del Raimond eh lo siento pero no pienso ser menos que alguien que se entrena con niños pequeños ¿qué? ¿nos has estado espiando? piensa lo que quieras espero encajar con vuestro juego o sea que se queda ¿no? Axel vamos corriendo hasta la ribera eso tenemos que decirles a los críos que hemos ganado y de paso les presentaremos al nuevo miembro del equipo un momento chicos no podemos empezar a entrenar a entrenar mañana acabamos de acabar un partido con a maldito Jack la verdad es que si acaban de acabar un partido tienen que estar muertísimos como para entrenar ahora en fin a ver ¿qué pasa Axel? vaya tropa pues sí vaya tropa y ahí está Nelly sois mejores de lo que creía pero ambos partidos habéis remontado gracias a una sola persona tengo ganas de ver qué es lo que podéis hacer qué es lo que pueden hacer los demás eso me recuerda que el siguiente partido hmm uh ¿cuál será el siguiente partido? no lo sé uh ¿qué pasa? ¿será Winter? ¿sí? está llamando por teléfono sí han conseguido vencer al ocult tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente sobre ¿what? este Winter Sea siempre me ha caído mal en el GO igual uh ¿y este tío? este ya ha salido más de una vez ¿eh? lo he visto con mis propios ojos no me engañarás Winter Sea hmm no sé quién es ese a ver si va a ser el abuelo de Mark no, no creo no creo si el abuelo de Mark está muerto en teoría no o sea, no debería quiero decir no lo sé en fin vamos a guardar un poquito y vamos a continuar el episodio de hoy ahí está episodio 3 la conspiración la conspiración uh uh vale por fin empieza la eliminatoria regional del fútbol Frontier a diferencia del año pasado tenemos suficientes jugadores y un delantero estrella dos delanteros estrellas Mark dos delanteros estrellas el objetivo es llegar a la final para ganar el título disculpa Aurelia ¿sabes si por casualidad el nuevo delantero es un tipo alto y guapo? eh Axel no es tan alto ¿o no? no, Axel no el chico nuevo que estuvo viniendo en este que estuvo viviendo en Estados Unidos ¿what? en el equipo no hay nadie que haya vivido en Estados Unidos es que me preguntó dónde estaba el club de fútbol así que supuse que se iba a apuntar al equipo mejor porque menudo desperdicio que un chico tan guapo pierda el equipo al tiempo jugando al fútbol uh un estudiante que ha vivido que ha vivido en Estados Unidos y está en este instituto a ver de quién se trata vale pues tenemos que ir a la caseta del equipo que ves supongo que estará para allá ok se ha desbloqueado una ruta de contactos se habla con Cele para acceder a ella ok ok mackay wow joder de repente ha venido hacia mí todos vale pues tenemos que ir a la caseta sin más relación pues venga vamos para allá a ver si está aquí el si a ver si está Pivody ya a ver si con suerte está y le pillo mmm pues no no está madre de la silla ¿dónde está Pivody tío? lo mismo habéis dicho estoy grabando el episodio justo después del episodio de ayer así que quizá habéis dicho que lo que tengo que hacer con Pivody así que supongo que lo haré mañana cuando lea todos vuestros comentarios y tal así que en fin vale partidito está bien para farmear a Shadow está muy pero que muy bien el partido contra esta gente vale metenle un gol al rival saltamontes que se llaman saltamontes ¿en serio? pues venga adelante vámonos vamos Shadow dios es Brock parece Brock de lejos dios es Brock o Paul del del Tekken vale vamos vamos Kevin ahí está sagada debería poner a Axel yo creo en este equipo en el equipo de las pachanguelas rebasa venga Kevin vamos Kevin no lol en serio va a tirar a puerta eh pues si va a tirar vamos a pararla con mano celestial porque no quiero perder el partido obviamente vale tiro normal y la mano celestial en teoría debería ser debería pararla parla eh Mark parala me cago en la cona dime que si eh si 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 lo para lo para fácil y sencillo vale pues venga vamos a ver banda aquí venga vamos no en serio vaya control de cacota mierda 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 vale segada vamos Mark venga Mark hombre tiene cojones que Mark haga esto venga pasa a pesar que había uno por aquí hombre claro que hay uno no al palo en serio al palo de verdad vamos cuidado que va a tirar a puerta no segada no no mano celestial vamos Mark parala como la parimar me ha cagado en todo eh Mark al palo al palo no me lo creo que retardates vamos minuto 3 vamos Shadow rebasa Shadow uff quedan dos minutos y medio eh no tío no puedo me cago en el Shadow y en la Kona de las Konas eh otra mano celestial ya me da igual vamos a perder así que bueno no utilizo ni siquiera otra vez la mano celestial venga Shadow rebasa por dios vamos vamos Shadow perfecto no limite me cago en me cago en la Kona tío me dan 5 minutos y marco gol porque me ha quedado uno contra uno contra el portero maldita sea Kona pues nada encima he perdido puntos de pasión y puntos de amistad cago en todo lo que se menea pues nada a ver que pasa aquí ese es el de Estados Unidos hmm Bobby eh monada sabes donde está la caseta del equipo de fútbol que confianza son esas la caseta que buscas está justo ahí enfrente hmm ese viejo que encojonas es tío eh esta es la caseta del equipo de fútbol que pintoresca parece una conejera me lo imagino así hablando no sé por qué ah no serás por casualidad el estudiante que viene de Estados Unidos acabo de llegar y ya están todos cotilleando sobre mí esto de captar tanto interés de la gente comienza a ser un incordio hmm soy Bobby Scherer me gustaría unirme al club y preferiría ser defensa si hay lugar para mí cada nuevo fichaje es más rarito que lo anterior por cierto ¿lo sabíais? han anunciado que os enfrentaréis al instituto Wilt en la primera ronda del fútbol frontier hmm hmm a ver vale Royal Academy o sea que con suerte la Royal Academy llegará a la final contra nosotros o sea no nos podemos enfrentar ni en ningún otro en ningún otro esquema por así decirlo o sea que es Raimon contra el este el Wilt aquí que pone Otaku Otaku Rampage Ocult ahí está el Ocult contra el Peacon Empresas no, Empres Shun Monument Royal Academy mola mola será interesante no quiero perderme como hacéis el ridículo eso quiere decir que vendrás al agrado para animarnos no, no no pienso daros ánimos quiero saber de qué va esto del fútbol frontier y la mejor forma de hacerlo es veros jugar eso es todo ah y tú cuento con que la próxima vez que nos veamos ya hayas aprendido modales que es tirada vale haré lo que pueda Nelly me lo recuerda ahí como un americano normal y corriente que bien tenemos otro compañero de equipo yo soy Mark el capitán encantado de conocerte compañero de equipo ¿eh? no he dicho nada encantado de conocerte soy un gran defensa te vas a aburrir en la portería bueno voy a acomodarme en la caseta y entra en la caseta ahí en fin se ha desbloqueado una ruta de contacto se habla con Zeria para acceder a ella ok y ahora que hay que hacer oh que la pasa Nelly ese chico ¿por qué sabe cómo me llamo? no le he dicho mi nombre en ningún momento uh uh ya no me mola tanto ya no me mola tanto a ver ¿tú quién eres? Firewheel el director del instituto Raymond ¿qué cojones haces ahí? eh director del instituto Raymond no lo entiendo me encargaré de organizar a los jugadores conmigo podrás cambiar las formaciones del equipo ok la de modo del juego principal y de los duelos dinámicos ok vale la de historia y la del duelo vale perfecto 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 a ver la de historia ¿puedo cambiarla? eso parece ¿por qué Mark tiene como dos estrellas ahí? tampoco lo entiendo pero ahí las tiene y nada más no por aquí parece que no haya nada tío me gustaría cambiar la formación no el equipo sino en plan de por ejemplo si 4-4-2 que sea un 4-3-3 4-3-3 o algo así por el estilo pero creo que no se puede no sé por qué en fin vamos a entrar un poquito a ver qué es lo que pasa aquí ahí está hola soy Bobby Shearer acabo de volver de Estados Unidos soy el nuevo miembro del club de fútbol encantado no sé por qué me da de que no me gusta un pelo este pibe caramba ya hemos tenido más jugadores buenos como Axel y Nelly vendrá a nuestro próximo partido tendremos que jugar bien para que pueda para que quede satisfecha Jack ¿qué acabas de decir? yo solo decía que tenemos que jugar bien por Nelly ¿Nelly irá a ver el partido? oh no no puede ser como no hagáis un buen partido mi puesto de trabajo peligrará en fin ¿qué tipo de equipo es el Instituto Wild? el Instituto Wild ya les he visto jugar y menudos saltos que pegan pero por mucho que salten no podrán con el torneo de fuego ¿verdad? el torneo de fuego caramba yo quiero ver una de esas súper técnicas este me da a mí que es un espía o algo así por el estilo seguro segurísimo ¿lo aprendiste cuando eras el jugador de este día del Kirkwood? ¿what? vaya ¿y cómo sabes eso? ja es que soy un fan tuyo eh ¿eras el jugador de este día del Kirkwood? ¿es cierto Axel? ¿eh? ¿Kirkwood? ¿y ese qué equipo es? con el Kirkwood sí que jugamos en el Niazuma y Leven Go ¿verdad? creo que sí la verdad es que jugamos bastante bien de hecho o sea fue un partido realmente emocionante el equipo contra contra el Kirkwood el partido contra el Kirkwood quiero decir ¿no les conoces Mark? llegaron a la final el año pasado es decir que son el segundo mejor equipo del país pero la Royal sigue siendo la número uno no me digas sabías que era sabía que sabía que eras alguien especial Axel no tanto no sé si el torno de fuego será suficiente para superar los saltos del Wilt será mejor no subestimarles si tú lo dices será verdad necesitaremos una técnica con un salto más alto que el del torno de fuego sí una técnica para alcanzar el cielo una técnica para alcanzar el cielo ¿eh? tt ese me recuerda que Celia se ha ido a la biblioteca a investigar a lo mejor encuentra algo útil para derrotar al equipo Wilt ah pues encontrarás a Celia cuanto antes tú Bobby sígueme tenemos que rellenar unos papeles para regularizar tu presencia aquí de acuerdo profesor ya os veré luego no me gusta un pelo Winter sí hablando por teléfono de repente viene un jugador nuevo sabe muchas cosas de Axel sabe también que se llama Nelly la presidenta bueno la chica del Raimo por así decirlo así que curioso cuanto menos este Bobby ya veremos a ver pero malo malo tiene pinta de ser sinceramente no cuentes nada te irá mejor así ¿no crees? ¿eh? ¿eh? ¿what? así que ha vivido en Estados Unidos ¿eh? ah sí tú también estuviste allí un tiempo ¿no Silvia? ¿eh? ah sí claro hostia que Silvia estuvo en Estados Unidos pues no lo sabía fíjate tú no tenemos tiempo para hablar del pasado vamos a la planta baja del edificio principal ok pues venga vamos para allá capitán hoy no vamos a entrenarnos ¿no? es que tengo hambrecillas así que quería ir a tomarme unos fideos y se va qué poco entusiasmo ¿y tú no eras un defensa contundente? me conojo no vaya a ser que el chico que acaba de venir de Estados Unidos esté aquí del puesto en el equipo ah Mar tengo buenas noticias ¿qué pasa? ¿buenas noticias? sí ¿algunas has tenido ganas de echar otro partido contra alguien con el que ya has jugado? ya sabes pensar ojalá pudiera volver a enfrentarme a ellos dale igual vale o sea que me va a dejar ¿no? sí tengo que contar el equipo con el que ya hayas jugado ok o sea la bueno la cadena de partidos básicamente ok McKay ah amistosos ¿en serio puedo jugar más partidos? sí claro te cuento vale esto es el tema de las cadenas de partidos y tal que probablemente en algún momento sobre todo al final necesitaríamos hacerlo para poder levelear más fácilmente y más cómodamente así que probablemente la tendremos que hacer de cara al final de la serie o algo así por el estilo pero bueno cadenas de partidos vamos a hacer segurísimo en fin así que tampoco es que me alegre un montón ¿podemos jugar partidos contra destino rivales en cualquier momento? qué pasada pues quiero jugar uno ahora mismo no a ver tampoco te apresures tampoco te apresures mal porque si no me cagaré en todo me van a ver conmigo cuando me veas en la caseta y podrás jugar un amistoso inmediatamente el único equipo contra el que habéis jugado hasta ahora es contra el ocult cuanto más partidos ganéis más rivales tendréis con los que jugar un amistoso la eliminatoria regional comenzará pronto así que debéis enterraros un montón para ser más fuertes vale perfecto para empezar ahora vamos a buscar a Celia a la biblioteca ok pues tenemos que ir para allá pues sin más dilación hay que ir a la biblioteca a buscar a Celia que nos va a hablar sobre el nuevo rival del Raimon ¿qué te pasa? Jack wow ah hermanito hostia joder es casi clavado cona zack ¿qué haces aquí? te olvidaste algo así que he venido a traértelo bola de arroz la merienda supongo ay te has olvidado la merienda Jack no quería que pasases hambre así que te la he traído vale o sea que ahora sí que quiere jugar con nosotros o sea que ahora sí que no va a tomarse unos vídeos deduzco o sea que Jack en plan en su familia dice que es el mejor o algo así deduzco Jack Jack ¿qué pasa? Jack estás mintiendo bastante no te digo más ¿de qué iba todo esto? lo siento era mi hermano pequeño duck mi hermano me considera su héroe me admira un montón así que le he dicho que soy el jugador de este del Raimon que morro tienes entonces ¿entiendes ahora por qué no podemos ir a comer fideos Jack? tenemos que vencer al Will para que tu hermano esté orgulloso ya tienes razón me esforzaré para que ganamos al Will lo ha dicho con la boca pequeña vamos segurísimo seguro que luego va a querer seguir a tomar unos fideos o algo así por el estilo vale pues nada sin más dilación ahora sí que sí que tenemos que ir a la biblioteca ¿verdad? sí nos dejan pasar así que sin más dilación vamos a dejarlo por aquí minuto 23 de vídeo vamos a dejarlo por aquí como os digo espero que os haya gustado espero que os esté gustando la serie de momento la serie avanza lentamente el argumento tal y cual pero creo que más adelante el argumento se pondrá muy y muy interesante sobre todo de cara cuando veamos la Royal Academy y todo eso en fin chicos para dejar un like votar la serie como se merece o como queráis y nos vemos mañana a las 10 con más Inazuma Eleven un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!